¡Hola gente! Bueno, pues aquí estamos en el capítulo 4 del principio de Talos. Lo dejamos justo después de terminar el puzzle de nivel medio, la segunda pieza que nos faltaba. Bueno, de terminar el puzzle y de liarme yo un poquito con lo del haz de luz roja, no sé. Aquel de allí, el haz de luz roja y bueno, que me lío bastante. Intenté conectarlo con otro conector que hay ahí al fondo pero no lo conseguí. Y una cosa de la que me di cuenta editando es que al final no fuimos a por aquel holograma con forma de telescopio que encontramos. ¿Os acordáis? Sí que, creo que estaba por aquí, si no me equivoco, lo vimos desde por aquí, aquí está. ¿Vale? Es decir, lo vimos desde por aquí y efectivamente aquí está. Y bueno, aquí veis que nos marca que ya tenemos primera y segunda pieza. Nos falta esta, la de nivel difícil. Oh, mira, no me había fijado hasta ahora. En la propia señal te pone que aquí no necesitas nada, aquí te pone que necesitas conectores y cajas. Y en esta solo vamos a necesitar los conectores, esa especie de prismas de cristal que había. Así que, bueno. Antes de entrar, ¿queréis dar otra vuelta por si encontramos alguna cosita nueva o tal? No sé, es que... Ay, mira que guay. Según nos acercamos... ¿Qué será? Vamos a explorar. Después vemos, después vemos eso y hacemos los puzzles, ¿vale? A ver si hago por aquí, nuevo... Todo esto creo que ya lo pateamos en su día. Pues eso, creo que ya lo pateamos en su día y no vimos nada, pero yo que sé, por... ¿Qué tenemos aquí? Un conector extra. Ay, no me digas. Ay, no me... Que me pongo nervioso y todo. No me digas que vamos a poder hacer lo que estuve intentando en el capítulo anterior. Ay, 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 ay. Bueno, vamos a ver esto y después... Y después... Lo intentamos, ¿vale? En cuanto terminemos el puzzle difícil, volvemos al medio e intentamos lo del conector este. Bueno, vamos allá. A ver, a ver qué nos dicen. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Cómo se soluciona un problema que se extiende a través de tu propia vida? La pregunta puede ser la esencia de la civilización. La única respuesta que puedo encontrar es... Es decir, iniciar un proceso. Para crear un ambiente en el que la solución ocurre independientemente de ti. Sacrificio. Pero eso requiere un sacrificio difícil. Sacrificio. Dejando de tu deseo de bear witness, existir en el centro del cosmos. Para participar en el proyecto de civilización es aceptar la muerte. Oh, Alex, eres una persona tan divertida. Me he quedado con el culo así un poco torcido con lo que nos han dicho. Nos han dicho que para formar parte del proceso de civilización tienes que hacer un sacrificio importante que es aceptar la muerte. ¿Nos ha llamado Alex? Y otra cosa. No sé, parecía que nos había llamado Alex o le ha dejado el mensaje a un tal Alex o a una tal Alex. Todavía no sabemos nada. Todavía no sabemos nada, pero bueno. Vamos a dejar esto aquí. Que tú luego vas a ir hacia allí. ¿Eh? Majo. Majo. Vamos al puzzle difícil a ver qué hay. Bueno, en principio solo son conectores como ese. De ahí, así que... Vamos allá. Fuente de poder aprisionada. Se llama la... Se llama esta prueba. Vamos a explorar un poquito. Sabéis que me encanta explorar por si acaso... Por si acaso encontramos cositas. Por aquí nada. Una gárgola. Una gárgola. Una gárgola. Una gárgola. Esta de luz va a tener que conectar aquí. Segurísimo ya. ¿Eh? Un inhibidor. Espera un momento. ¡Ey! ¡Déjame subir! ¡Ey! No me dejan subir. No me dejan estar en un sitio. Se mueve solo el muñeco hacia los lados. Así que se supone que no puedo subirme ahí. Pues nada. A ver. Vamos a utilizar esto. Que parece la opción lógica. Pero creo que no lo es. A ver. A ver. Estoy pensando, ¿eh? Si estoy callado es que estoy pensando. A ver. Parece que no hay más hacer rojos, ¿no? Voy a buscar, pero parece que no hay más hacer rojos. Hay uno azul aquí. Ah, pero se... Hostia, ¿y esto? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, espera que me estoy adelantando, ¿vale? ¿Vale? A ver. Vale. A ver. Se me ha ocurrido una cosa. Como esto está abierto... A ver. ¿Cómo era esto? A ver. Haciendo clic aquí. Clic aquí. A ver, ¿eh? A ver, a ver. Se me está ocurriendo algo muy loco. A ver si funciona. Y aquí. A ver. Desde aquí da a todos lados. Sí, ¿no? A ver. Y si quito esto... Está abierto. Guay, 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 guay. Genial, genial. Entonces tenemos las dos puertas abiertas. Sin necesidad del inhibidor. Me parece muy guay esto. Porque a ver, podemos utilizar el inhibidor aquí. Y tenemos esto abierto. Mi pregunta es... ¿Cómo carajo conectamos eso ahí? Eh, ¿y aquello que... Esto... ¿Esto que parpedia que es? ¡Oh! ¿Os suena esto? Este tablón... Este tablón... Es como el del... Sigilo de Elohim. ¿Qué pone aquí? ¿Ian? ¿Pone Ian? Sí, eso parece. Bueno, ¿qué? ¿Le damos, no? Ah, es un puzzle. Sin más, es como los de... Como los del minijuego que hicimos en el capítulo 2. Esto iba... Además, es que se parece. Se parece a los que había... Esto va aquí... Aquí... ¿Ves? Sí, es sencillito, eh. Vale, vale. Vale. A ver, tenemos abierto esto. Creo que esto se va a poder resolver como hicimos el... ¿Qué cogíamos? A ver... A ver, eh. Espera un segundo. No lo voy a ayudar a liar. Dejar esto abierto. ¡Ay! No. Espérate un segundo. Esto. Aquí. ¿Por qué? Porque voy a tener que coger... Esto de aquí... Y necesito la puerta abierta. Entonces, ahora... Esto. Esto. Y esto. Si yo quito esto de aquí, se va a cortar, ¿verdad? Espera un segundo. Esto. Y esto. Como estaba. Desde aquí. Vale. Eso está abierto. Entonces... Cojo esto de aquí. Abro esta puerta desde dentro. Cojo esto. Vale, 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 vale. A ver, entonces... Abrimos esa puerta. Cogemos, conectamos esto. Con esto. Ok. Y ahora esta puerta ya está abierta. Podemos quitar el inhibidor. ¿No? Sí. Ok, entonces... Ahora tenemos... Oh, ya está, ¿no? Ya está resuelto. ¿En serio? No me lo puedo creer. ¿En serio? ¡Ja! Vale. Tenemos todas las piezas para entrar en el castillo. Uy, espérate. Tenemos una estrellita aquí. ¿Y cómo hacemos para conseguir esto? Necesitamos el inhibidor. Pero para conseguir el inhibidor necesitamos llegar hasta aquí. ¿Y eso cómo lo hacemos? A ver. ¿Tenemos una puerta abierta por aquí? Sí. Pero nos va a servir de bastante poco. ¿O no? Voy a intentar conseguir la estrella, eh. A ver si... A ver si me sale. Nah, pero necesitamos el inhibidor de momento. A ver. Me lo voy a pillar. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¡Tas! Voy a coger esto. Planto ahí. Luego volvemos a hacer el proceso inverso y ya está, eh. A ver. Desde aquí no llegamos, ¿verdad? Vamos por aquí. Hmm. Espérate Ah, vale, 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 a ver Cojo esto Es que... ¿Os creéis que no? Pero este juego te da... Te hace romperte un poquito la cabeza, ¿eh? Un poquito solo Esta puerta ya está abierta, entonces Cogemos esto Esta puerta ya está abierta Entonces conectamos desde aquí Estoy haciendo Creo que prácticamente el proceso Inverso, ¿vale? Están las dos puertas abiertas Cojo esto Voy por aquí Y... ¡Ja! ¡Estrellica! Tenemos cuatro Vale Entonces este puzzle ya está hecho, ¿no? Si no, no nos queda nada ¡Eh! ¡Eh! Esto no lo habíamos visto ¿Esto qué es? ¿Eh? Cada vez que desespero Me recuerdo a mí mismo que Al final de este largo Para el degrinaje Yace Eso La... La memoria eterna de la vida Del diseñador El diseñador con mayúscula O sea, del creador Por decirlo así No necesito No necesito mayor motivación Es como una especie de evangelio, ¿no? Una especie de versículo De un evangelio o algo así Parece que tiene algo que ver con las deidades Con la existencia o la creencia de algo superior A ver ¿Cuál es el otro? O sea, toda una vida Toda una vida dedicada a resolver puzzles en este lugar Puede parecer Puede parecer eso que Como una especie de pérdida de tiempo, ¿no? Que no se valore Pero tenemos que recordar Que otros serán enviados a este camino Y tenemos que dejarlo mejor Signpost Señalado Señalizado Algo así Tenemos que dejarlo mejor señalado Que cuando lo encontramos Vale Pues lo que os decía Lo que os decía Esto tiene Un mogollón de rasgos Eso relacionados con las deidades Con el creer en algo superior En un creador, ¿no? Y como nosotros somos robots Para nosotros el creador Serían Los humanos O sea Os recuerdo que somos un robot, ¿vale? Le doy a la X Para que veáis las manos No dejamos de ser un robot Imagino que con un tipo de inteligencia Pues un cerebro positrónico Todo esto ¿Vale? Todo ese tipo de tecnología Que se utiliza En la ciencia ficción Y claro Pues una conciencia artificial Según hemos visto En mogollón de películas Y en libros Pues llega a un punto Que también Se va desarrollando Y acaba Eso Buscando un creador Acaba Acaba teniendo pensamientos Pues Más humanos Que mecánicos ¿No? Y claro Pues busca su creador Busca por qué Busca respuestas Y todo esto Yo creo que va un poco por ahí Este juego va Por ese Por ese camino Va muy a ese Muy a ese tipo de historia ¿Eh? No está mal No está mal Y ahora estoy Perdón Y ahora estoy buscando ¿Eh? Que no os digo nada De a dónde me dirijo Estoy buscando El El Conector Aquel que vimos Que vimos desde la ventana O sea Para terminar El puzzle De aquel Básicamente El puzzle Que vimos por la otra ventana Que no pudimos conseguir Conectar ¿Es por aquí? ¿No es por aquí? ¿No es por aquí? Eh Era esta ventanita ¿Verdad? Sí 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 Era esta No puedo dejarlo Más allá No puedo dejarlo Más allá de la ventana Tiene que ser justo aquí ¿Eh? Bueno De momento voy a dejarlo Ahí Y voy a entrar Tengo que dar todo A la vuelta Entrar al puzzle De dificultad media Porque por estas puertas No se puede entrar Por ninguna Están todas bloqueadas Voy a entrar Al puzzle De dificultad media Y vamos a intentar Conectar A ver A ver si podemos Intentar conectar Pues La fuente ¿No? Era por aquí Bueno ¿Era este? Sí Ah vale Es que había oído El sonido del glitch Y digo A ver si se ha desbloqueado Algo más O lo que sea Pero no No Es lo de siempre A ver si no me equivoco Aquí había un conector Lo voy a dejar ahí Aquí había otro Lo voy a apilar todo Mierda para mí Porque soy tonto A ver Esto Esto Con esto ahí Vale Cojo la caja Porque desde aquí No se puede ¿No? Espera Nope Pongo la caja Pongo ahí Ay no puedo pasar Sí Creo que está hecho Creo que está hecho Ahí Me he perdido Por aquí Como necesitemos otro más Me da algo Me pego un tiro Positrónico O algo Espérate 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 Voy a poner aquí Nada eh No podemos Y no podemos Y me cabreo Pues aquí te dejo plantado Eres El conector De mi derrota Ahí te dejo Me voy Indignado Enfadado Y triste Porque no he sido capaz No he sido capaz Lo siento Si alguien ha hecho Este puzzle O sea Si alguien ha conseguido Conectar Eso que yo intento Conectar O lo ha intentado Si quiera Que por favor Me diga Si se puede O no se puede O estoy Haciendo un imposible Porque estoy Muy frustrado Muy frustrado Ya sé Que se hace allí Sigo buscando Resquicios A ver si A ver si De casualidad Yo que sé Si de casualidad Encuentro Algo Que me sirva Ahí No pierdo La esperanza No hay nada ¿Verdad? No Pero entonces ¿Por qué estaba Ese conector ahí? Fuera Sin nada No encuentro sentido Ninguno Ninguno A que ese Conector Estuviera ahí Si no se podía Hacer nada Con él No sé Debería haber algo más No sé Estoy triste Si ya Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Porque si no Me empiezo A comer la cabeza Y no quiero A ver Hemos llegado Al castillo Que era el objetivo Principal Lo otro era Una cosa Mía ¿Vale? Entonces Vamos a intentar Hacer El puzzle A ser posible Sin tardar Una hora ¿Vale? Esto aquí Nope Ahí Vale Vale Ok Guay Bueno El castillo De Elohim Vamos Propiléum ¿Esto es un botón? Parece una placa de presión ¿Como cualquier cosa? ¡Ah! Conectores Los odio Vale Es que he visto Que estaba esto aquí Ah, vale Take fun Ah Ah ¿Esto para qué es? Uh Flipa Ah, entiendo Estoy a conectar eso Con eso de ahí Vale Me tengo que poner yo encima Si, no Esto es así ¿Y esto ahora para qué? ¡Wow! Me lo imaginaba ¿Vale? Que nos iba a levantar Pero Quiero decir ¿Cuál es el propósito De que nos levante eso? Uh Una caja ¿Puedo coger esa caja? No parece Espérate 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 Un momento No voy a poder así Esto servirá Para la placa de presión También Vale Es que lo que quería hacer Simplemente era Abrir aquí Porque había visto Que había una caja ¿Esta caja me sirve Para subir? No Vale Seguro que me sirve Para coger Aquella caja De allí A ver Vale Tenemos dos cajas Yo imagino que una de ellas Será para Espérate Vamos a poner esto en su sitio Una será para utilizar La de Placa de presión Vale ¿Y la otra? Será Tendremos que levantar Esto levantará Esto levantará Lo primero de todo A ver Oh sí Oh sí Vale Entonces creo que Sé lo que hay que hacer Como hemos visto Los conectores Se quedan encajados Mira Vale Se quedan encajados Aquí encima ¿Y esto? A ver Vale Sí, 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 sí Sí, sí Entonces esto Iría aquí Y esto aquí encima Vale Vale Vale, vale, vale ¿Cómo quito yo esto? Vale Entonces quito el conector Quito la caja Pongo Joder macho Pongo el ventilador Pongo la caja Conecto Esto Ahí Y aquí Y aquí Bien Oh yeah Oh yeah A tope ¿Esto qué será? No quiero entrar todavía ¿Qué hay alrededor? Uff Vamos allá Venga ¿Podemos avanzar? ¿Podemos avanzar? Oh Hostia puta Qué guay Qué pasada Esta es una catedral gótica Tal cual Además gótico temprano Porque Os explico por qué es gótico temprano ¿Vale? Resulta que Cuanto Cuanto más avanzaba el gótico Menos piedras se utilizaban las paredes ¿Vale? O sea Habían Perfeccionado la La técnica La técnica de De liberar peso De las paredes Y de Hacer que Eso Que las cargas No hemos salido a palabra cargas Que las cargas Fueran por estos Lo que se llaman Hervaduras Que son estas líneas de aquí Fueran Hacia el suelo Entonces Todos estos muros Podían reinarlos Con vidrieras Las típicas vidrieras Del gótico ¿Vale? Entonces pues Se nota que es Un gótico temprano En eso Aunque todavía hay mucho muro Hay mucha piedra Hay muy poquita ventana Y Mola ¿Esto qué es? ¿Un ascensor? Obviamente no podemos abrir ¿Verdad? ¿Qué más hay? Esto está cerrado Cerrado Esta es la puerta Por la que hemos venido Vale Puerta 2 Para puerta 2 Necesitamos tener Estas piezas Rojas Y una estrella Y gastarnos una estrella Imagino Todo esto Me lo imagino Supongo Son todas suposiciones Puerta 3 Puerta 4 ¿Cuántas puertas hay? 5 6 6 7 ¿Y esto? ¡Hostia! Estoy flipando mucho ¿Eh? Pero mucho 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 ¡Wow! Esto está abierto Puerta de las estrellas ¿Puedo? Las estrellas Son sigilos Necesita Dos Sigilos Más Una ya sabemos Dónde encontrarla Y la otra Pues la verdad Es que no Me cago en la leche Pues nada Pues Yo creo que Ah Que hay una puerta más Creo que nos Vamos a cruzar la puerta Y A ver que pasa ¿Preparaos o qué? Vamos allá Hemos llegado al final ¿Verdad? Sí Hemos llegado al final Pues bueno Hasta aquí el Test público Del principio De Talos Recomiendo este juego No sabéis hasta qué punto Me gusta que te den Cierta libertad A la hora de A la hora de hacer los puldes Y La historia Simplemente nos dan Una pincelada Una pincelada De todo lo que creo que hay Dentro del juego Y de la línea Argumental Y es que No puedo decir No puedo decir Nada malo Simplemente que Lo dejamos aquí En principio de Talos Recomendadísimo Y si No os lo queréis comprar O no podéis compraroslo Os recomiendo El test público Que es básicamente Esta demo Que hemos visto aquí Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Venga Chao